Hola, mi nombre es Macarena Gervin, soy la directora del Magister en Ciencias Agronómicas y quiero invitarte a visitarnos en la feria virtual de posgrado de la Universidad de Concepción. Nuestro programa se caracteriza por apuntar a la producción agrícola de calidad, con un manejo sustentable de los recursos naturales y con un claro enfoque hacia la protección de los cultivos ante el cambio climático, asegurando la calidad de los alimentos. Te invito a que visites nuestro stand en la feria virtual de posgrado de la Universidad de Concepción el día 13 de septiembre desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Nos vemos.